... Deciros que a principios de julio, más o menos, me encontré con una madre de mis alumnos en el supermercado, porque es cajera allí. Y entonces me dice, ya echas de menos a los niños. Y yo, hombre, no quise ser sincera y decirle, bueno, para nada, espero no encontrarme ninguno aquí, porque me parecía un poco... Y también decirle, los echo de menos, me parecía un poco decir, esta no tiene vida, ya los está echando de menos. Entonces ahí, como una pregunta trampa que le hacían al Señor Jesús, se me ocurrió y le dije, hasta el 15 de agosto no empiezo a pensar en ello. Entonces, ahora ya estoy pillada, porque ya es el 15 de agosto. Ahí me parecía que faltaba mucho, pero fijaos, ya casi estamos acabando el verano. Y bueno, el verano es un tiempo que me gusta disfrutar, me gusta salir con Juan Marcos, vamos por ahí, programamos nuestras salidas. Y bueno, Juan Marcos y yo tenemos unos biorritmos diferentes, ¿no? Yo me levanto muy temprano y Juan Marcos se acuesta muy tarde. Entonces, cuando estamos en casa no es problema, porque cada uno tiene su espacio, yo me bajo para abajo y no hay. Pero cuando, por ejemplo, estás en una tienda de campaña, en una habitación de un hotel, eso es un problema, ¿no? Entonces yo, por las noches, porque ya son muchos años de matrimonio, le pregunto, ¿mañana qué hora nos levantamos? Esto ya para dejarlo claro. Entonces, lo normal es que Juan diga lo que tú quieras. Yo le digo, no, lo que yo quiera no, porque yo ya me levantaría a las siete. Bueno, pues a las ocho y media, vale. A las ocho y media está bien. Entonces yo a las ocho y media ya estoy cansada de estar despierta. Y Juan no está cansado. Entonces me siento así, al lado de él, y me pongo a mirarlo. En algún momento abre los ojos y yo le digo, no te estoy presionando, ¿eh? No te estoy presionando, tú sigue durmiendo. No, 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 pero ya con la cara y con todo ya estoy diciendo, ya no puedo más, ya no puedo más, ¿no? Y entonces, bueno, salimos por ahí. Esto todos lo cuento por un fin, ¿no penséis, eh? Cuando vamos por ahí siempre llevo cuatro o cinco pueblos o sitios para visitar, ¿no? Luego nos quedamos en dos o tres, pero está bien, estoy agradecida, hemos visto dos o tres. Y este año nos ha ido muy bien, porque hemos decidido un día de paseo y un día de descanso. Entonces estuvo bien, ¿no? El día de paseo yo le di una buena caña y el día de descanso también, porque lo hice ir dos veces a la playa en el día, o sea que tampoco lo dejé descansar. Pero claro, a veces llegamos a algún sitio que es tan precioso, a veces, ¿verdad? Algunos paisajes, alguna cosa. Y entonces yo siempre digo, qué bien estoy. No tengo ni frío ni calor, porque me cuesta trabajo estar en mi punto. No tengo ni frío ni calor, me gustaría que el tiempo se detuviera aquí. Algo así tiene que ser el cielo, ¿no? Sin preocupaciones, sin pensar en nada, qué bien estoy. Pero es verdad que al cabo de cinco minutos me canso ya y pido otra cosa, y pido ir. Algo así, esta experiencia, pero llevada al extremo, es lo que le tuvo que pasar en el texto que vamos a ver hoy, que está en Mateo 17, 1, 8. Yo os decía que os contaba esto para llegar aquí a este punto, a esa situación de qué bien estoy. No tengo frío ni calor, ojalá estuviera ya en el cielo, ¿verdad? No me importaría ya irme para el cielo, digo a veces. ¿Lo tenéis, Mateo 17? Del 1 al 8. Lo podéis seguir también en la pantalla. Esperad, porque yo no lo había buscado. Seis días después, Jesús tomó aparte a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan y los llevó a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos, y su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, los discípulos vieron a Moisés y a Elías conversando con él. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando Pedro, cuando quedaron envueltos en una nube luminosa de donde procedía una voz que decía, Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Al oír esto, los discípulos se postraron en tierra, sobrecogidos de miedo. Pero Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo, levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Vamos a orar. Sí, Padre, que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y en esta mañana queremos ponernos delante de tu trono, delante de tu presencia, para que tú puedas bendecir nuestras vidas. Queremos declarar que somos una buena tierra, Señor, y queremos dar fruto para tu gloria y tu honra. Bendice tu palabra, Señor, envíala con poder en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Digo yo que algo así tenían que sentir Santiago, Juan y Pedro, que todo se acabara ahí. Era perfecto el momento que estaban viviendo, era único. Si yo me siento así, ante un paisaje hermoso de la naturaleza, imaginaros cómo se sentirían ellos delante de lo que estaban contemplando. Para entender bien este pasaje, y he escogido un pasaje tan visual, un pasaje que tiene tanto que enseñarnos que solo con leerlo, solo con escucharlo, ya vamos a tener mucho que aprender de él, ¿verdad? Pero os decía que tenemos que ir un poco al contexto y darnos cuenta que el Señor Jesús ha estado predicando en Sidón y en Tiro, fuera ya de las fronteras de Galilea. O sea, fuera de eso, de la tierra de Galilea. Y esto, poco antes, está en Cesarea de Filipos, y es cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos quiénes dicen los hombres que soy yo. Y es cuando Pedro tiene esa revelación y le dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y a partir de ahí es cuando el Señor Jesús va a empezar a abrir, a hablar, perdón, de que es necesario que vaya a Jerusalén, que va a sufrir, que va a padecer. Y cuando también Pedro, adelantado él, le dice no tal te acontezca, Señor, ¿no? Y el Señor Jesús le tiene que decir apártate de mí, ¿no? Porque no eres tú el que está hablando, sino que es Satanás. Esto ocurre inmediatamente antes de este pasaje que estamos hablando. Y nos dice aquí Mateo que esto ocurrió seis días después de que ocurriera esto que os acabo de acontecer. El pasaje de la tresfiguración está relatado en los tres signóticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Lucas nos va a decir ocho días después, pero tanto Marcos como Mateo nos van a decir que seis días después ocurrió esto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que Jesús subió al monte, si estaba allí en Cesarea de Filipos, probablemente habrá subido al monte Tabor, que era un monte, pues que como muchos montes, que estaba muy alto desde allí, debía de tener unas vistas preciosas. Ayer Juan Marcos y yo estuvimos en el monte del Faro, en Portugal, en Valencia, y se veía también todo España, se veía hasta el monte de Santa Tecla, unas vistas preciosas. Algo así tenía que ser este monte donde el Señor Jesús, como otras veces había hecho en su vida, subió allí para orar. Y igual que hizo otras veces, cogió a tres de sus discípulos y los llevó con él. Sabéis que estos discípulos son los que también llevó, los que llevaría después, cuando fue el Getsemaní, y también son los que llevó con él cuando curó a la hija de Jairo. Debía de ser su círculo con el que él se sentía más cómodo, con el que él más se apoyaba. Y tal vez aquí los quiere llevar porque, viendo lo que provocó en los discípulos la noticia de que él iba a tener que morir, el Señor Jesús quiere que al menos estos tres tengan una experiencia de lo que es la divinidad de Jesús. Porque, claro, nosotros que nos conocemos el final de la historia, no nos resulta tan chocante. Pero tú, por un momento, sitúate que tú estás siguiendo a un maestro, que estás siguiendo a un líder espiritual, que tienes todas tus ilusiones puestas en él, porque él habla como nadie, porque él hace milagros, porque él sana, porque él da de comer a las multitudes, y de repente ese maestro te dice, no, pero me voy a morir. Eso es un shock. ¿Cómo te vas a morir? A veces decimos, Pedro, qué impulsivo, pero nosotros pensaríamos, ¿cómo te vas a morir? No, por fin hemos encontrado un líder como Dios manda. ¿Cómo te vas a morir? Entonces, Jesús viendo lo que está por venir, lo que ellos van a pasar, el sufrimiento que también ellos van a pasar, pues coge a estos tres discípulos para que lo acompañen y presencien lo que va a ocurrir. O tal vez porque ellos son los que lo van a apoyar, que también se quedan medio dormidos, como en la transfiguración. Esto me hace pensar si siempre en los momentos importantes andamos medio dormidos, ¿no? Como le pasaba a ellos tres, caray, lo que está ocurriendo allí es increíble y ellos están también medio dormidos. Bueno, no sé el motivo, pero el Señor Jesús se llevó a ellos con tres, a ellos tres para que le acompañaran. Y Jesús les va a mostrar algo que nunca antes nadie había visto. Jesús les va a mostrar algo que va a impactar sus vidas y que va a ser su sostén, porque luego sí que el Señor Jesús le dice, le dice, y luego esto lo contaréis a los otros discípulos, ¿no? Después de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en aquel monte que lo hace tan especial y tan impactante para la vida de las personas, no? Lo que nos dicen los tres evangelios es que allí el Señor Jesús se transformó y usa una expresión muy conocida por todos vosotros, ¿verdad? Que es metamorfosis. Meta significa alteración y morfa forma, o sea, una alteración de la forma. Todos los que habéis hecho educación infantil, pues habéis hecho el experimento de la oruga que se convierte en mariposa, ¿verdad? Porque esto se hace en todo, menos yo que no me gustan mucho estas cositas, yo nunca hago eso, pero todos mis compañeros lo hacen, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Donde se ve claramente lo que es una transformación. ¿Por qué os explico esto? Porque quiero que entendáis que lo que está ocurriendo aquí no es lo que le ocurrió a Moisés, ¿verdad? Cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley. Cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía porque estaba proyectando lo que era la gloria de Dios. Pero Moisés seguía siendo Moisés. No es lo que ocurre aquí. El Señor Jesús, evidentemente, es el Señor Jesús, ¿de acuerdo? Pero la luminosidad que hay no es como una luz que te viene de fuera, sino que es una luz que le está saliendo de dentro. Y es más, cuando nos dice que sus ropas, perdón, resplandecían de lo blancas que era, Marcos se queda sin palabras, ¿verdad? Porque como uno explica todo esto y dice que nunca nadie ha podido lavar las ropas así, o sea, algo que no era humano. Porque, ¿qué estamos viendo allí? O sea, ¿qué están viendo ellos, verdad? ¿Qué están viendo ellos? Están viendo a Dios. O sea, ellos conocían a Jesús, conocían el hombre, pero ahí Jesús le permite que vean lo que hay en su interior. Mirad, es que vosotros estáis, no con un hombre bueno que hace milagros, vosotros estáis delante de la misma presencia de Dios. Y ellos cuando están contemplando esto, tienen claro lo que está ocurriendo. No es un hecho más, no es un hecho aislado, ellos saben que están delante de la presencia del mismo Dios. Jesús está mostrando su divinidad, tal y como se describe, por ejemplo, en Juan, o en Apocalipsis, como la describe Juan, donde dice, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso es lo que ellos están contemplando. Ahora, los teólogos estudian y hablan cómo es posible que haya ocurrido esto. Hay incluso quien dice que lo que tuvieron aquí fueron visualizaciones, o sea, que lo vieron, no que lo vieron en su cabecita, no que lo, un sueño, no que lo presenciaran, pero la verdad que el relato está escrito con tanto realismo, aún dentro de la grandeza, ¿verdad?, que resulta un poco increíble creer que esto fue solo una visión y que no ocurrió. Pero es verdad que nosotros ante la impotencia de explicar ciertos hechos, pues a veces, pues, utilizamos estas cosas, ¿no? Ellos nunca habían visto al Jesús verdadero. Nunca lo habían visto. Y es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. A veces no hemos tenido un encuentro con el Jesús verdadero, o lo hemos tenido, pero nuestras vidas siguen igual. Entonces no hemos sido impactados por lo que supone saber que Jesús es Dios. Nadie puede quedar indiferente a esta afirmación. Yo no puedo decir que he tenido un encuentro con Jesús, que he visto su divinidad y que me quedo como estaba. Ellos sí que estaban siendo conscientes de lo que ocurría y aún medio dormidos, estaban siendo conscientes de que algo grande estaba delante de ellos. Y si esto ya parece muy grande, ¿verdad?, ya de poder imaginarse ver a Dios en la figura de Jesús, imaginaros cuando ellos ven que aparecen dos figuras del Antiguo Testamento como Moisés y como Elías. Claro, esto como que ya les debió de descuadrar. Porque aunque nosotros tenemos muy claro, ¿verdad?, lo que es la resurrección, lo que es la vida más allá de la muerte, no siempre se tenía así de claro en esta época. Por ejemplo, el grupo de los saduceos no creía en la resurrección. Y tú imagínate en este impacto de estar delante de la divinidad de Jesús y allí de repente te aparece Moisés y Elías. Ahora tú me dirás, ¿y cómo saben que son Moisés y Elías? Ni idea, no tengo ni idea, ¿no? Unos dicen que por lo que hablaban o yo qué sé, o porque el Espíritu Santo se lo reveló. Pero bueno, ellos supieron que allí estaba Moisés y Elías. Y esto también, aunque no es el tema de lo que yo quiero hablaros, de lo que os estoy hablando en esta mañana, nos habla de la esperanza que tiene que haber en nuestro corazón. Moisés, ¿verdad?, él quiso llevar al pueblo a la tierra prometida y él no consiguió entrar en la tierra prometida, pero ahora estaba ya en la tierra prometida. Y es más, estaba participando de la gloria de Jesús. O sea, que siempre tenemos que tener esperanza de que los sueños se ven a ver cumplidos. Uno puede pensar, pobre Moisés, que solo vio la tierra desde lejos, pero ahora aquí tenemos a Moisés siendo testigo principal, sentado en la primera butaca y viendo cómo Jesús se está manifestando en toda su gloria. Y tenemos a Elías. ¿Cuánto no sufrió también Elías, verdad? Si Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Elías es el profeta que luchó, pero hasta la saciedad, contra la idolatría. Todo su ministerio fue contra la idolatría, ¿verdad? Y ahora también Elías está disfrutando de la presencia de este momento. Sabéis que Moisés murió unos 1700 años antes de que ocurriera este pasaje y Elías, ¿verdad? Fue arrebatado unos 700 años antes de que ocurriera este pasaje. Los dos están ahí porque el cielo es real, porque un día estaremos ahí, porque aquí está ocurriendo algo que no podemos explicar, ¿verdad? Porque tenemos claro que los muertos no vienen a la tierra, pero sí que también tenemos claro que en un momento tan especial como este, Moisés y Elías vienen ante la presencia de Jesús. ¿A qué vienen? Bueno, Lucas nos dice que ellos estuvieron hablando del camino que le tocaba a Jesús a partir de ahora, ¿verdad? Lo cual nos muestra, una vez más, que los evangelios nos explican con gran precisión el dolor tan grande que supuso la cruz para Jesús. Yo sé que todos lo sabemos porque la mayoría habéis visto la película de Jesús y la de Mel Gibson. Yo es que no la vi, pero la mayoría sé que la habéis visto y sabéis el sufrimiento y todo lo que supone. Pero a veces nos escapa el sufrimiento espiritual que Jesús tuvo que pasar, ¿verdad? O sea, toda la angustia, todo el dolor de saber que Él va a cargar con el pecado de la humanidad. Él que era santo, que nunca antes había pecado. Nosotros como somos pecadores, esto nos puede parecer poca cosa, pero no lo es, porque aquí lo que están contemplando Pedro, Juan y Santiago es a Jesús, Dios. Y para Dios estar en contacto con el pecado, cargar con el pecado, era un gran salto que tenía que dar. Y ante ese dolor, es como si Moisés y Elías vinieran, esto me lo imagino yo así, y estuvieran reconfortando a Jesús. Y como si Moisés le dijera, mira, es duro, yo también lo tuve que pasar mal, también tuve que sufrir por el desierto vagando 40 años, pero mira, al final estoy aquí, y Elías, mira, yo he estado luchando contra la idolatría toda mi vida, he manifestado el poder de Dios durante muchas, diversas circunstancias, pero aún así he tenido que padecer persecución, he tenido que sufrir, pero también estoy aquí. Es como si le estuvieran diciendo a Jesús, va a valer la pena. No sé en qué términos fue esta conversación, yo me la imagino así, a lo mejor no es correcto lo que estoy diciendo, pero sí que es un texto que nos llena de esperanza, que es un texto donde se nos muestra la divinidad de Jesús y al mismo tiempo la necesidad de ser amparado y de que estén orando por Él. ¿Tú te lo imaginas? ¿Por qué Jesús iba a necesitar que los discípulos estuvieran allí orando por Él si Él era Dios? Porque Él nos está mostrando a depender también de la oración. Y Jesús necesitaba apoyarse de aquellos que le eran más íntimos y de que estuvieran allí. Y también, igual que cuando fue tentado, ¿verdad? Nos dice que Satanás lo dejó y los ángeles le servían. Aquí también, probablemente, Moisés y Elías le están alentando y le están mostrando, mira, todo el cielo está contigo. Todo el cielo, todo el cielo está atento, todo el cielo sabe lo que va a pasar, todo el cielo sabe que esta va a ser la liberación porque cuando tú mueras vendrán nuevos tiempos para la gente, cuando tú mueras se habrá acabado la ley, los profetas, porque Jesús va a ser lo importante, cuando tú mueras va a haber esperanza para cada una de las personas. Algo impresionante está a punto de ocurrir, Jesús, probablemente le dirían, no sé si con estas palabras o con otras. Algo tremendo está ocurriendo delante de estos tres discípulos. Y yo os pregunto, ¿y qué haríamos nosotros si estuviéramos ante una circunstancia así? ¿Qué haríamos? ¿Pellizcarnos? ¿Esto es verdad? ¿Esto o es que comí mucho? ¿O qué pasa? ¿O es...? Yo pensaría, es que me está dando una hipoglucemia. Pensaría eso. ¿Qué pensaríais vosotros? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Verdad? Por lo menos nos callaríamos la boca. Pero bueno, siempre hay alguien entre nosotros que no se calla. ¿Verdad? Siempre hay alguien que no se calla. Que tiene algo que decir. Y eso es Pedro. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? ¿No? Pedro dice, ¿por qué no hacemos tres cabañas? Pues como cuando yo estoy contemplando esa preciosidad, ¿verdad? Ese paisaje, uno dice, bueno, yo me quedaría aquí, estoy tan a gustito. Y Pedro es como si siente, bueno, esto ya es el cielo, ¿para qué quiere uno nada más? Vamos a construir tres cabañas. Y fíjate que, además, Pedro es generoso, no pide una cabaña para ellos. Vamos a construir una cabaña, pues, para Elías, otra para Moisés y otra para ti, Jesús. Y nos quedamos aquí porque estamos tan a gustito aquí, ¿verdad? Y es como si uno dijera, pero Pedro, ¿qué dices? Cállate la boca. Porque Lucas nos dice que Pedro no sabía lo que decía. A veces cuando uno no sabe lo que decir, lo mejor es callarse, ¿no? No sabía lo que decía. A ver, pero si Moisés estaba en el cielo, ¿cómo va a querer tener una cabaña? Pero si Elías estaba delante de la misma presencia de Dios, ¿cómo va a querer una cabaña en la tierra? Y si Jesús sabía lo que había venido, ¿para qué quería una cabaña? Y tú fíjate si es gordo la cosa que a Pedro no lo interrumpe Jesús y no le dice como otras veces, apártate de mi Satanás o que dices, Pedro. Si no, fíjate si el pasaje es tremendo, si el momento es impactante, que quien le manda callar, ¿quién es? El mismo Dios. El mismo Dios. El mismo Dios le manda callar. Este es mi Hijo en quien me complazco. Escuchadle. El mismo Dios le manda callar. Cuando tú estés delante de la presencia de Jesús glorificado, cállate. Cállate. Pero, ¿qué acaba diciendo Dios? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Escuchadlo. Mira, aquí no está al mismo nivel Moisés y Elías. No se trata de eso. No se trata de una cabaña para cada uno. En otros tiempos nos hablaron los profetas. Pero ahora el que tienes delante de ti es a Jesús. A él, escúchalo. Esto es lo que le está diciendo a Pedro. Pedro, no sabes lo que dices. Cállate. Escucha a Jesús. Estás delante de Jesús. Porque yo te voy a decir una cosa. Uno no puede estar delante de Jesús y ya nada más. Si tú me dices, yo he tenido un encuentro con Jesús, vengo de un retiro y vengo súper bendecido, bueno, ¿qué decisión? ¿Qué te ha dicho Jesús que hagas? Porque si no te ha dicho nada ni te ha hablado nada es porque tú no tenías tus oídos abiertos para escuchar. Porque cuando Jesús está presente, Jesús es para hablar. El Espíritu Santo viene para convencer de pecado, de justicia y de juicio a los que no le conocen y a los que le conocen viene para hablar a sus vidas. Allí no estaba el Señor Jesús por hacer un juego bonito o que ellos vieran algo espectacular. Allí estaba mostrando que Él era Dios y que cuando Jesús está hablando vamos a escucharlo. Nos vamos a callar y vamos a estar atentos a lo que nos dice. ¿Cuántas veces Jesús pasa por nuestras vidas, viene, nos habla y salimos de aquí y no pasa nada? Yo no creo en esos encuentros con Jesús. Eso es ver un cuadro bonito. Yo también veo un cuadro bonito o veo un paisaje bonito. ¿No? Ayer cuando estábamos en el monte este del faro muy bonito pero no, ni ha cambiado mi vida ni nada. Me he vuelto a casa pues muy bien, muy contenta que sitio bonito y cerquita de casa y no lo sabíamos. Nada más. Nada más. Ahora, yo no puedo llegar así de haber tenido un encuentro de haber estado en un retiro en una predicación donde Dios me habla y decir qué bonito, qué bonito, qué bonita la alabanza, qué bonita la predicación. Bueno, ¿y en tu vida qué vas a hacer con esto? Ah, nada. Nada. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿Has contemplado un cuadro y nada más? ¿Has contemplado un paisaje? Jesús no es un cuadro, Jesús no es un paisaje. Jesús es Dios y habla para que se le escuche. ¿Verdad? Ellos no tuvieron ninguna duda de que allí estaba la misma presencia de Dios, ¿no? Porque Dios intervino. Dios le dice a Pedro cállate, cállate. Y ellos tienen claro que es Dios porque Dios aparece en una nube. Como ellos sabían que había aparecido en la antigüedad. Si no, mira, así mismo apareció Dios en Éxodo 14, 19, 20, donde dice y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, que marchaba delante del pueblo de Israel y se interponía entre el ejército israelita y los egipcios. Después, en el monte Sinaí, en Éxodo 20, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Otra vez Dios está en esa nube oscura. Cuando Moisés construye el tabernáculo en Éxodo 40, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y cuando ya por último Salomón construye el templo, dice y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa. de Jehová la gloria de Dios estaba allí y ellos lo estaban viendo y lo estaban contemplando. Fijaos que los demás no pudieron, no podían ni entrar en el tabernáculo ni podían entrar en el templo en el lugar santísimo porque allí estaba la gloria de Dios. Pero a ellos sí que se les está dando a contemplar la gloria de Dios y no están cayendo muertos, están allí porque ya estaban en el periodo de la gracia, ya estaban en el periodo de la gracia. Y a ellos se les permitió contemplar esto que no me cabe la menor duda de que luego iban a guardar en su corazón y lo iban a llevar consigo en los momentos de aflicción y de esta manera ellos iban a alentar a los otros discípulos. No, pero hemos visto que Jesús, que toda la gloria de Dios estaba en Jesús. Lo hemos podido contemplar con nuestros ojos. Nosotros estábamos allí. Moisés y Elías no estaban al mismo nivel. Jesús es el importante. Coincidiréis conmigo que esta experiencia no es para gente que padece el corazón, ¿eh? ¿Verdad que no? Yo por lo menos creo que no. Pero, ¿qué pasó una vez de que esto ocurrió? Una vez de que esto ocurrió, fijaos, que un poquito más adelante, cuando ya bajan, cuando ya tienen, el pasaje es muy bonito, es un pasaje, bueno, habréis oído muchas predicaciones muy buenas sobre él porque es precioso, pero el pasaje no acaba ahí. O sea, ahí tiene un punto y luego continúa porque ellos bajaron de ese monte, no se quedaron ahí. No era mala idea. Visto las cosas, no sería mala idea quedarse donde uno está tan a gustito, donde no hace ni frío ni calor, donde estás contemplando la presencia de Dios, ¿verdad? Pero ellos no se quedaron ahí. Lo que nos dice unos versículos más adelante es que cuando volvieron a donde estaba la gente, porque volvieron a donde estaba la gente, cuando volvieron a donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús y puesto en rodillas delante de él le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques que le hacen sufrir lo indecible y muchas veces se arroja al fuego o al agua. Lo he traído a tus discípulos pero no han podido sanarlo. Una vez que bajaron, una vez que volvieron donde estaba la gente, porque a esto es a lo que nos llama a nosotros el Señor. No podemos quedarnos tan a gustito entre nosotros escuchando predicaciones, una alabanza muy bonita, pasándolo muy bien, porque lo que nos dice el texto es que mientras ellos estaban allá arriba estaba habiendo una gran batalla espiritual abajo y una batalla tan grande que ni siquiera los discípulos podían hacer frente a lo que estaba ocurriendo. No se detiene la obra del enemigo, no se detiene, por eso nosotros no podemos quedarnos solo con las experiencias, tenemos que bajar abajo como hicieron ellos, pero muchas veces lo que hacemos nosotros es quedarnos con lo bonito que ha sido, con lo que me ha gustado, con lo que Dios me ha hablado y eso de poco sirve. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús no solo uno tiene que caer de rodillas delante del maestro, sino que tiene que postrar su vida delante del maestro. No llega el gesto, tiene que postrar el corazón. ¿Qué podemos aprender de todo esto que hemos dicho? Primero, a Jesús hay que conocerlo de una manera especial, hay que tener un encuentro con el Jesús Dios, hay que conocerlo de una manera especial, ¿vale? Hasta que nosotros nos damos cuenta de que Él es Dios y de que tiene todo el poder, no vamos a tener la fuerza para bajar abajo y enfrentarnos a lo que haya allí, sea lo que sea, enfrentarnos a una familia que no es creyente, a unas circunstancias difíciles, a un hijo rebelde, no vamos a tener la fuerza, porque Jesús no es solo el maestro bueno que hace milagros, es el Dios encarnado donde se manifiesta toda la gloria y con Él es con el que tienes que tener un encuentro. No te quedes en la superficie, no te quedes en lo bonito, en lo que me gusta, contémplalo a Él, porque Él es el que quiere también tener un encuentro contigo. Por una parte ten un encuentro con Jesús glorificado, por otra parte, ¿qué respuesta le vas a dar a Jesús? A veces obedecemos a Jesús como el hermano mayor, bueno, los que habéis tenido el hermano mayor, no que uno le hace caso porque bueno, hombre, no es papá ni mamá, bueno, yo mi hermano es que me lleva 16 años y poco me ha podido mandar, pero, no, le hacemos caso pero de aquella manera, a fin de cuentas es casi como nosotros, aunque sea mayor, ¿verdad? Y a veces a Jesús como que lo vemos así, el hermano mayor al que le obedecemos, bueno, en algunas cosas pero en otras y Jesús no es el hermano mayor, no es el hermano mayor, Jesús es Dios y Pedro, Santiago y Juan lo tuvieron claro allí, allí pudieron ver al mismo Dios, Jesús es Dios y sólo esta verdad nos tendría que electrificar desde la punta aquí de los cabellos hasta la planta del pie, pensar que Jesús es Dios y que Él ha tenido un encuentro conmigo y que Él me sale al encuentro y que Él desea tener un encuentro conmigo, eso no es una verdad cualquiera, no es una afirmación cualquiera, es una verdad que cambia vidas, es una verdad que quiere cambiar tu vida y no sólo en una conversión sino en el día a día, ¿qué respuesta le vas a dar a Jesús? Otra cosa que debemos de aprender es que necesito aprender a callarme, necesito aprender a callarme, yo necesito aprender a callarme, no sé vosotros, a lo mejor vosotros calláis mucho, yo necesito aprender a callarme y tomar buena nota de todo lo que Él me dice, de todo lo que Jesús nos dice, me está hablando en esta mañana, me está diciendo pues que tengo que hacer esto, que tengo que dejar aquello, lo voy a apuntar ahí en un borde de la Biblia si no he traído la libreta, pero lo voy a apuntar, porque es que tú te imaginas a Dios hablándote y que a ti se te olvide lo que te dice, a mí me ha pasado, a veces se te olvidan las cosas, pero es que es una incongruencia, esto lo haces con el hermano mayor, pero no con Dios, ¿qué te dice? ¿qué te dice? y tú me puedes decir, Dios no me dice nada, pues algo aquí me choca, porque Jesús está aquí y está para hablar, no para no decir nada, no para pasar de largo, ¿qué te está diciendo Jesús? otra cosa que aprendemos, deja de pensar en cabañitas, deja de pensar en enramaditas, como dice en otros textos, deja de pensar en lo bien que estamos aquí, en lo bien que me gustaría o lo bueno que sería que los cultos fueran de esta manera o de aquella otra, en lo bueno que sería tener un retiro de este tipo o de otro tipo, todos son cabañitas, todo es una manera de querer retener la gloria de Dios conmigo ahí y en ese lugar. Jesús no nos visita para pasar de largo, como os he dicho, olvídate de las cabañas, todos nosotros necesitamos nuestras montañas de experiencias, todos necesitamos subir a la montaña, tener un encuentro especial con Jesús, que Él te hable de manera concreta, que apunte ahí, mira, esto es lo que estoy pidiendo de ti, esto es lo que quiero que hagas, todos lo necesitamos y si tú no lo tienes durante tiempo, apártate, no necesitas ir a una montaña tampoco, pero apártate en tu habitación, en tu casa, ora y pide Dios, yo quiero tener un encuentro contigo y que tú me hables. Todos lo necesitamos, no podemos vivir de las experiencias del pasado, tú te imaginas estar todo el tiempo con aquello que me ocurrió, no sé, cuando tenía 20 años o en aquel retiro que recuerdo fantástico o en aquel otro y que todo el tiempo se estuviera hablando de aquello, no tendría sentido, porque Jesús se mueve, porque Jesús sigue caminando, no se queda ahí, Jesús no se quedó en este monte, no se quedó ahí, Él bajó a la realidad y siguió su camino y siguió a la cruz y nosotros tenemos que buscar la experiencia, pero no quedarnos en la experiencia. Cada uno, cuando uno sube tan alto que no puede descender para salvar a los pecadores, algo anda mal, algo anda mal, cuando uno está buscando siempre esto y se queda ahí, algo anda mal en nuestras vidas y no nos gloriamos en las experiencias, nosotros nos gloriamos en Cristo, o sea, no es aquello que sentí, que parecía, que flotaba, que qué bonito, qué hermoso, no, eso no es lo importante, mira, lo importante no es eso, lo importante no es cómo te sientas, lo importante es lo que Jesús te ha hablado y lo que tú estás dispuesto a hacer con lo que Jesús te mandó a hacer, eso es lo importante, eso es lo importante. A veces vivimos de experiencia a experiencia, yo también tengo que confesar que peco un poco de eso, o sea, yo si pudiera me iría a todos los sitios donde hay cultos especiales, donde hay, me iría, de verdad, en un momento no podía porque tenía hijos, ahora hijos pequeños y nadie se quería quedar con ellos y aún así fui a mucho, a mucho, mi pobre hermana venía y ella se quedaba y yo iba donde podía o iba yo sola y Juan Marco se quedaba, yo sí reconozco que he sido así hasta que un día pues el Señor también me habló y me dijo que tenía que dejar de ir de monte en monte, que tenía que, porque uno es como una adrenalina, os lo digo, cuando uno presencia lo que es estar ahí delante de Dios, esa emoción, ese, yo qué sé, esa paz al mismo tiempo y esa electricidad, uno ya no quiere vivir de otra manera, y eso es un error, Dios me habló a mí de que eso es un error, y qué pasa cuando bajas al valle, y qué pasa cuando a lo mejor no sientes eso, es que Dios ha dejado de ser Dios, ha dejado de hablarte, su palabra no está ahí, Dios me lo hizo entender y ahora ya voy a pocos sitios, pero bueno, porque no puedo tampoco, pero no debemos de buscar las experiencias, si no, si no iría más, lo reconozco, lo reconozco, pero ya no vivo para eso, ni es mi motor, y si no tengo una experiencia de esas ya como que me va mal, no, si no he estado tocando el tercer cielo dos o tres veces en el año, ya mi vida, no, no, no es así, no, porque Dios es Señor de todo, pero, sí que cada vez que tengamos un encuentro con Jesús, que es lo que nos ha hablado, y mira, yo lo que te digo es que cuando uno sale, cuando uno, Dios le ha hablado, empieza por dar un pequeño pasito, y esto funciona, si yo te pregunto, bueno, vale, tú has estado en un retiro, has tenido un culto donde Dios te ha hablado, y qué vas a hacer, y tú me dices, pues mira, a partir de mañana, pues voy a orar cinco minutos, porque solo oraba tres, pues amén, gloria a Dios, estás tomando una decisión, y eso va a cambiar tu vida, estás dando una respuesta a lo que Dios te ha hablado, ahora, cuando uno sale y dice, bueno, pues yo me voy a entregar más al Señor, voy a hacer, pero, o sea, todo así en el aire, no, sí, me voy a consagrar más, bueno, ¿cómo te vas a consagrar más? Dime cosas concretas, porque Dios es muy concreto, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer concretamente? Voy a decidir venir, ir a una célula, voy a decidir ir a Redondela, allí a predicar el Evangelio, voy a orar cada día, voy, no sé, algo concreto, voy a ir a hablar con esta persona que no me hablo, no pasa nada, no es el Espíritu Santo, fue el banco, voy a hablar con esta persona, o sea, se tiene que ver el cambio, no puedes seguir como hasta ahí, no salgas de la presencia de Dios sin oírle, porque date cuenta que esa fue la palabra de Dios, este es mi hijo amado, mira, aquí está el Dios, el Dios grande y sublime, escúchalo, a él oídlo, si has escuchado a Jesús, no salgas de la misma manera, caramba, mañana no sigas igual que hoy, mañana cuando te encuentres con el joven endemoniado como que no sé qué hacer, pero no has estado en el cielo, no has estado en la cumbre de la experiencia, ¿cómo no sabes qué hacer? ¿cómo no sabes qué hacer? Tiene que haber un cambio, un pequeño cambio, pequeñas cositas que ocurran en la vida, pero qué maravilla es cuando el Espíritu Santo viene y habla una vida, cuando te dice mira mis ojos están puestos en ti y tú respondes y dices séme aquí, ¿qué quieres que haga? voy a hacer esto y te comprometes, Dios es un Dios de pactos, es un Dios de compromiso, ¿sabes? Él ata su corazón a tu corazón, el Dios omnipotente ha atado su corazón a tu corazón con una promesa y ¿qué te crees? que tú puedes prometer y no pasa nada que tú puedes estar delante de él que él te hable y no pasa nada ¿sabes lo que pasa? que te quedas atrás que él deja de hablar que no vas a volver a tener esas experiencias porque Dios no desgasta ni malgasta su palabra va a pasar y nada más vamos a orar yo no pretendo que hoy hayáis estado en el monte de la transfiguración pero sí que estéis teniendo un encuentro con Cristo le voy a pedir al grupo de alabanza si puede cantar una alabanza más ¿puede ser? tal vez esta predicación estaría estupenda ahí en un monte de los que hay por ahí ¿verdad? como a veces hemos ido en el monte Galinheiro en Amadroa que se ve todo Vigo ¿verdad? bueno sería estupendo ahí pero tú imagínate que estás en el monte imagínate que estás tú y el Señor estás callado porque sabes que Dios ha hablado y ahora piensa ¿qué te está pidiendo Dios? ¿qué te está pidiendo Dios? tal vez no has tenido un encuentro con el Dios salvador con el Dios de la cruz porque tú imagínate que a nosotros se nos llena la boca hablando de la Navidad de lo bonita que es la Navidad todo muy bonito pero realmente lo importante es que Jesús murió en una cruz por tus pecados y esto fue lo que llevó a Jesús a sudar sangre y a tener que ser alentado por Moisés y por Elías para pasar por todo esto para que tú y yo tuviéramos salvación yo no sé si en esta mañana tú has podido contemplar al Jesús salvador yo no sé si tú lo has visto como aquel que es el Señor pero que quiere tener un encuentro contigo que quiere cambiar tu vida porque yo estoy segura que en esta mañana Él te está llamando y te está diciendo quiero tener un encuentro contigo y yo no sé si hay alguien aquí que no haya tenido ese encuentro con el Jesús salvador que en esta mañana quiera tenerlo que quiera decirlo Jesús quiero tener un encuentro contigo salva mi vida sé que has muerto por mis pecados ven a mi vida si esto no lo has hecho nunca es lo primero que uno tiene que hacer antes de cualquier otra decisión lo primero darte cuenta que Jesús se presenta como el Jesús salvador que murió en la cruz por tus pecados si ya has tenido un encuentro con Él piensa en lo que es lo que Él pide de ti que es lo que Él pide de ti Gracias.